METICLAND 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 APRÍCG sollte Soy como soy, si me dejas hoy, con otra me voy Tan estúpido y creído, así es, y no estoy arrepentido No seré así mientras yo esté vivo, porque soy tan estúpido y creído Si es vago lo que hago, no paro, me están curando, me jalando, contrabando Quiero quemando mi vicio, vado, cause it's my life, niño, stupid y creído Rappin' over beats with me, wear the postino, brindo, vigno, con corritos de chalino Y lo digo, with the bilingual, lingo, latino, mexicano, soy yo If I hit him with the phone, I'll finally steal the whole damn show Tan estúpido y creído, así es, y no estoy arrepentido Yo seré así mientras yo esté vivo, porque soy tan estúpido y creído Y a un hombre apasionado lo busca por otro lado, y no, aquí temalo Por favor, en los cigarros de mi enamorados que me dejan bien pegados Por favor, venís más tarde Y no, y no, y su, super increíble Y no, y no, y no, y super increíble Y yo, tan estúpido y creído Así es, y no estoy arrepentido No seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Yo, tan estúpido y creído Así es, y no estoy arrepentido Y yo seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído Yo, tan estúpido y creído Así es, y no estoy arrepentido No seré así mientras yo esté vivo Porque soy tan estúpido y creído No seré así mientras yo esté vivo No seré así mientras yo esté vivo